Madres a hijos y así está escrito, ayúdanos a que seamos buenos instructores para que nuestros hijos cuando sean mayores no se olviden de tu palabra ahora te ruego también Padre mío en el nombre de Cristo que tomes mis labios, mi boca, mi mente en el nombre de Jesús y pueda traer tu palabra, esa palabra tuya que ayuda a levantar al decaído, al enfermo a seguir adelante y aprender de tu palabra para que la pongamos en práctica Padre te lo pido en el nombre de Jesús, rompemos toda cadena del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret hecho fuera todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria y toda la honra a ti en el nombre de Cristo, amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios bueno pues, quería hablar acerca de algo que iba a decir, bueno a estas alturas acerca del nuevo nacimiento desde la perspectiva de diferentes pasajes de la Biblia si es que hay tiempo y hay un asunto, una pregunta que podemos hacer y decir, bueno ¿has nacido de nuevo? muy interesante esto porque ya conocemos todos el pasaje del capítulo 3 de Juan que ahora leeremos, verdad pero muy importante lo que ahí dice y tenemos que tenerlo en cuenta el nacimiento es una nueva vida en Cristo Jesús sé que dicho así suena muy muy sencillo, verdad pero el asunto es en la práctica ¿qué hay en mi vida? y esto está escrito aquí para que cada uno de nosotros nos podamos examinar la vida cristiana debe ser continuamente un examen diario de nuestra vida para poder mejorar porque si no me doy cuenta de lo hoy lo que he hecho que está mal entonces no puedo rectificarlo gritan fuerte gloria a Dios y entonces es muy importante pero claro si no tengo conocimiento de la palabra y la Biblia dice por falta de conocimiento pereció mi pueblo entonces es necesario que te preguntes ¿qué conocimiento tienes de la Biblia de la palabra del Señor? ¿la conoces realmente? porque hay muchas personas que vienen al culto y se pueden tirar toda una vida entera y no han entendido nada sinceramente lo digo y no se ofendan si les pongo algunos ejemplos que yo mismo he vivido y hace cuestión de pues no sé a lo mejor tal vez 15 años aquí vino una mujer que llevaba 30 años en el Evangelio que había escuchado la palabra del Señor y vino aquí oramos por ella y dice aquí va a los curanderos ay Dios mío 30 años y va a los curanderos pero bueno aleluya porque no conocía la palabra puede ser tan fuerte gloria a Dios también en alguna ocasión hemos visto que pues alguno ha venido a la iglesia y después de a lo mejor llevar dos o tres años a la iglesia bueno más porque venían de otra iglesia un día se le cae la cartera ya no sé qué pasó y tiene una estampa de la Virgen ay Jesús Nazareno como si te queda el cuerpo bueno hay otras cosas más fuertes todavía pero bueno me paro ahí ahora yo no sé como qué es lo que hay en tu vida en tu interior no sé pero Dios sí lo sabe y posiblemente algunos lo sepan también otros no porque a ver el que llevaba la estampita pues no había mucho conocimiento del Señor por muchos años que iba a la iglesia cuando tenía la estampita ahí por tan fuerte amén así también otras personas pues puede ser que haya sigan practicando otros pecados y aunque lleven años los siguen manteniendo no se regeneran siempre están igual escúchame bien eso significa que no ha nacido de nuevo puede ser tan fuerte gloria a Dios ahora cada uno que se examine porque cuando damos la palabra es para precisamente para que yo pueda ver mi defecto y la palabra de Dios está escrita porque ese es nuestro espejo la palabra de Dios es el espejo nuestro y yo me tengo que mirar en ella pero con sinceridad porque hay personas que por mucho tiempo que van a la iglesia siguen igual porque hay gente que le gusta el pecado le gusta y no quieren cambiar ahora pregunta yo te pregunto y no me respondas porque el que te tiene que ver es Dios tú realmente has cambiado has renunciado a cosas del mundo o todavía hay algo en tu vida que está ahí y no quieres renunciar porque te gusta aleluya espero que no puede ser tan fuerte amén o mejor dicho deseo que no en el nombre de Jesús de la daré pero si lo hay Dios te puede sanar ¿cuántos saben que Dios tiene poder? ahora quiero que entiendan una cosa vamos a ver que a veces es el conocimiento de la palabra según como sea pues porque uno puede tener conocimiento de la palabra pero si no lo practico no hace efecto en mi vida no porque la palabra no tenga poder sino porque yo soy una persona dura no quiero aceptar ciertas cosas que la Biblia dice y entonces no cambio y sigo igual ahora aquí vamos aquí tenemos en el capítulo 3 luego si hay tiempo leeremos algún otro pasaje en el capítulo 3 de Juan hay algo muy interesante que nos dice todos conocemos el pasaje donde había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él fíjate este reconocimiento que Nicodemo hace sabía que Jesús venía de Dios y que las cosas de Dios y las cosas que hacía Jesús eran de Dios pero eso no cambió la circunstancia de él porque lo vemos por lo que Jesús le dice respondió Jesús y le dijo fíjate tú el mensaje directo Jesús está hablando al pensamiento al corazón y le dice de cierto de cierto te digo que el que no nacieres de nuevo no puede ver el reino de Dios le está hablando directamente Nicodemo es un principal de la sinagoga es un hombre que tiene conocimiento de la escritura pero está ciego ¿verdad? y le responde directamente a lo que realmente debiera saber Nicodemo tú no has nacido de nuevo aleluya es tan fuerte gloria a Dios no había nacido de nuevo tenía conocimiento tal vez a lo mejor inclusive podía ser un hombre piadoso pero no había nacido de nuevo porque el Señor Jesús le está lanzando el mensaje directo no lo conoces ¿sabes que ha habido predicadores que y además hay testimonio de ello que después de estar predicando 30 años dijo uno me convertí en una de mis predicaciones después de predicar 30 años y está grabado en un testimonio en una campaña de Catery Kutman está grabado él era un hombre que estaba enfermo Dios bueno Dios hizo un milagro tremendo en este hombre era un predicador y él llevaba todo su cuerpo un era un aparato de estos que le sujetaba para porque tenía un dolor horrible y también porque no se podía mantener mucho tiempo de pie y esto le ayudaba y durante mucho tiempo tenía unos dolores terrible entonces fue una campaña de Catery Kutman y el Señor lo sanó totalmente dice que mientras que estaba ahí en la grada el aparato este que llevaba le saltó da un aplauso al Señor bendito sea mi Cristo aleluya y entonces cuando bajó abajo y está grabado yo lo tengo grabado en un vídeo bajó abajo y él contó el testimonio había sido sanado y que realmente se había convertido no sé si dijo hacía un año o dos y dice pero ¿cómo usted se va a convertir si lleva usted 30 años de pastor? y dice pues sí yo era pastor pero no estaba convertido porque no había dejado su vida antigua y dice me convertí en una predicación cuando yo mismo predicaba grita un fuerte gloria a Dios así que hay mucha gente que puede venir a la iglesia y no estar convertido ni convertida porque no ha nacido de nuevo y si no naces de nuevo uy aquí dice que no entrará ahora lo vamos a ver que no entrarás en el reino de los cielos aleluya hombre pastor pero que yo llevo 30 años en el evangelio 40 a lo mejor no ha nacido de nuevo no lo sé yo no te puedo juzgar estoy predicando para todos voy a ser duro en lo que voy a decir yo solamente sé que cuando me han llamado de campañas a predicar el evangelio mucha gente que iba a la iglesia estaban los coros se manifestaban atrapados por el enemigo y luego venían confesando gracias por la confesión porque eso significaba arrepentimiento y cuántos años llevaba practicando ese pecado pues tres años otros cinco otros siete otros diez Dios mío de mi vida de mi corazón tengo que suspirar y en las campañas de Carla Anacondia pues no te digo nada hubo una campaña en Zaragoza y tuvieron que decir no en la carpa de liberación no puede entrar más gente todos y escucha todos eran creyentes todos con odio rencores resentimientos depresiones y eran creyentes y todos manifestados llevando a la carpa de liberación porque iban a la iglesia pero había un odio que era terrible y Cristo ha dicho que si no perdonamos no nos puede perdonar es una justicia puede ser tan fuerte gloria a Dios ay Dios mío como estamos siendo hoy pero esto es necesario nadie puede limpiar su vida si no tiene conocimiento de la palabra y se mira a sí mismo entonces esto puede ayudar tal vez a algunos a entender esto entonces seguimos leyendo un poquito más porque es muy interesante entonces cuando Jesús le dijo que el que no naciere de nuevo atención no puede ver el reino de Dios entonces claro Nicolás me había dicho tú eres de Dios claro se preocupa y pregunta ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿cómo puede nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios bendecido es el nombre de Jesús es decir necesitamos la palabra de Dios obedecerla y necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestra vida continuamente el Espíritu Santo ha sido prometido por Cristo grita fuerte amén dijo es necesario que yo me vaya porque si yo no me voy el Espíritu Santo no vendrá así que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida si no lo hemos espantado porque si no si esa nueva vida que Cristo aquí dice no se refleja en mi vida en mis actos en mis hechos en el comportamiento los unos con los otros porque es muy fácil decir Dios te amo pero a mi vecino de aquí no lo puedo ver dice y de la palabra del Señor dice oye y además está escrito en primera de Juan que como podemos decir que amamos a Dios y decimos que al otro no le amamos las acciones nuestras muestran si realmente amamos a Dios como se muestra amándote a ti amando al que está afuera claro tú me dirás pero es que hay gente muy mala claro que lo hay y tú y yo también hemos sido malos ahora somos mejores amén y el Señor nos amó a nosotros también ahora el perdonar no significa que cada uno no tenga que dar cuentas a la justicia si se ha hecho algo malo y no tenga que dar cuenta de Dios claro que llegará su momento que lo dará pero eso significa que si yo soy una persona que perdona por amor a Dios entonces hay un cambio en mi vida gritan fuerte amén soy una persona nueva en Cristo Jesús dale un aplauso al Señor aleluya fuerte el aplauso al Señor gloria a Jesús muy bien en el versículo 5 dice Jesús respondió de cierto en cierto digo que el que no naciera de agua y espíritu no puede entrar en la ayuda de Dios ya lo hemos leído en el 6 lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es aquí hace una división escucha bien es una división total y absoluta la carne es una cosa y los hombres carnales no pueden percibir lo espiritual así está escrito en la Biblia el hombre carnal no percibe lo espiritual pero el hombre espiritual si percibe por eso la pregunta aquí ahora es si es he nacido de nuevo y lo vamos a leer si hay tiempo la carne no puede servir al pecado aleluya no puede servir ¿por qué? porque si realmente la he vencido en el nombre de Jesús si el Espíritu Santo está en mí entonces la carne no puede dominarme tengo dominio en el nombre de Jesús voy aprendiendo claro cada día claro que sí tengo dominio sé controlarme no quiero envidia no quiero celos ¿verdad? no quiero pagar al mal con otro mal sino quiero pagar al mal con el bien si alguien me maldice le bendigo ¿y sabe una cosa? soy libre en el nombre de Jesús por eso porque tengo fuerza en el nombre de Jesús porque me la ha dado para bendecir ¿verdad? tengo fuerza en el nombre de Cristo para amar al que no me ama ahora amar no significa que porque algunos saben como que tengo que estar dando besitos o abrazos a la persona que le tenga algo de tirria no, no no se trata de eso se trata de no guardar nada en mi corazón no le deseo el mal le deseo el bien ¿amén? eso es amar desear el bien así que en esta tarde cuando estemos orando vas a orar no tienes que gritarlo simplemente con que tú lo digas con tu boca y que Dios te escuche es suficiente cuando uno perdona ama pues Señor yo perdono a Perico Dios te escucha ya está y a partir de ahí tú siempre en tu corazón porque el diablo ataca el diablo es malo y te trae a la mente pensamientos porque cuando sabe que ha habido un conflicto un problema el enemigo no quiere que tú lo olvides y entonces te trae a la mente el recuerdo pero si tú haces lo que yo te diga en el nombre de Cristo va a tener éxito cuando el diablo te traiga pensamientos de resentimiento de odio lo que sea tú dices aunque sea despacito perdono a Perico en el nombre de Jesús y al final el diablo se va corriendo y te va a dejar tranquilo por un tiempo luego después volverá pero ahí lo has derrotado en el nombre de Jesús dar un aplauso al Señor fuerte el aplauso al Señor aleluya y a su nombre bien lo que es la carne carne es y lo que es el Espíritu Espíritu es también está escrito que en el capítulo 8 de Romanos que tenemos una lucha en nuestro interior pon atención a esto esta lucha es que la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu lucha contra la carne entonces ¿quién es el que va a vencer? aquel al que tú alimentas más claro Jesús dijo no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios esta palabra es de Dios lo que estamos predicando cuando está basado en la Biblia y estamos en la doctrina correcta es de Dios cuando es incorrecto no pero cuando es correcto es de Dios todo eso es alimento para nuestra alma cuando tú oras en tu casa o aquí donde quiera y te pones de rodillas estás alimentando tu espíritu y la carne va siendo vencida grita un fuerte gloria a Dios pero cuando no lo haces cuando tú por ejemplo en venir a la iglesia pues no sé prefieres irte a otro sitio ¿eh? o tal vez bueno como en algunos sitios pues después del culto los jóvenes se van a la discoteca aleluya alimento de la carne ¿verdad? alimento de la carne entonces claro débil el diablo te agarra de la oreja y tú vienes donde yo te diga hay nuevo nacimiento no hay aleluya tienes que alimentar a tu espíritu y eso solamente se hace con las cosas de Dios ¿por qué tan fuerte amén? no a ver es bueno pues no sé tener coinonía como hoy hemos tenido en la tarde es bueno a veces salir juntos pero siempre está basado en las cosas del Señor ¿verdad? es bueno continuamente escuchar música de Dios ¿por qué tan fuerte amén? pero ¿qué pasa? si te ponen los walmas y hay escuchando cosas del mundo ¿eso te alimenta espiritualmente? aleluya ay es que este pastor este pastor tiene ideas muy raras tú lo has dicho como la canción si dicen que soy un radical no hay nuevo nacimiento hermano no te ofendas conmigo no hay nuevo nacimiento porque el nuevo nacimiento aborrece no soporta aleluya tenemos que cuidar las novelas cuidado con las novelas que ya le decía novelas el otro día ya lo dije en las novelas ¿qué es lo que hay? adulterios fornicaciones que este le deja a este este le deja al otro estás comiendo eso es comer y mañana quieres ver más aleluya y a su nombre a mi siempre me dio rabia cuando veía alguien viendo eso porque me doy cuenta y son cosas que a veces quien no tiene la sensibilidad espiritual que necesita estas cosas no les da importancia se lo traga se lo va tragando pero no le da importancia pero tu vida no prospera porque Dios no puede darte crecimiento aunque quiere ¿por qué? porque claro la carne te domina pues tú tienes que examinar cuánto tiempo te pasas viendo esas cosas y podías aprovecharlo haciendo las cosas de Dios orando buscando leyendo no digo todo el tiempo pero si un tiempo ¿verdad? puede gritar fuerte gloria a Dios hay gente que inclusive predicar esto le molesta pero si te molesta es porque lo necesitas es porque lo necesitas por ahí tan fuerte amén no hemos venido a Cristo para vivir la vida como nos da la gana para eso está el mundo ahí porque hay gente que quiere vivir una vida como quiere y claro no quiere que que se prediquen mensajes que les puede herir porque hay que luego mi conciencia me acusa y no estoy en paz claro pues entonces si la conciencia si Dios permite que la palabra de Dios acuse tu conciencia es para sanidad porque la manera que Dios utiliza para traer a la gente al arrepentimiento y que reconozca sus faltas es la palabra del Señor la palabra del Señor redargulle y cuando ahí se redargulle el espíritu nosotros nos sentimos ay Padre perdóname eso es lo que Dios busca grita fuerte amén si tú sientes la palabra y dices este pastor es muy radical hombre no hombre por favor pues entonces Dios no está en tu corazón porque te molesta y si fuera Cristo el que está aquí pasaría exactamente igual no hay diferencia porque Cristo dijo si a vosotros no se escuchan a mí tampoco tampoco me escucharán no dijo si a mí me han escuchado a vosotros os escucharán si a mí no me escuchan a vosotros tampoco por ahí tan fuerte amén cuando va el rico en el capítulo 16 de Lucas dice Señor envía le dice a Abraham envía a uno de entre los muertos a mi familia para que no vengan a este lugar dice no a Moisés si los profetas tienen oiganlos no señor pero si no van a creer pero si tú mandas uno de entre los muertos van a creer y dice no 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 si no creen a Moisés y a los profetas aunque uno de los muertos se levante tampoco van a creer y es así hermano escúchame bien si tú no crees la palabra si la palabra que te predico es contraria a lo que está escrito no me hagas caso pero claro tienes que conocerla el problema es que pero si lo que yo te digo está en la palabra y no lo obedeces tienes un problema aleluya por ahí tan fuerte amén me gustaría que todos conocieran la palabra y que no me pasara como hace años que venía aquí bueno no sé si eran hermanitas o primas y escuchaban a los testigos de Jehová y entonces le dijimos espantados pero hermana por favor pero como escucha eso uy es que habla muy bien yo les doy paso a mi casa porque me encantan y venía a la iglesia Dios mío de mi vida que conocimiento de que no escudriñas la palabra hermano tienes que escudriñar la palabra tienes que estudiarla no solamente cuando vienes aquí sino en tu casa preocuparte la vida cristiana escúchame bien la vida cristiana no se vive aquí solamente aquí que la mayoría que viene una hora hora y media en la semana y tú crees que eso se puede es suficiente no la vida cristiana es todos los días 24 horas desde que te levantas hasta que te acuestas dale un aplauso a Cristo por favor en el nombre de Jesús de Nazaret así que en el 7 dice no te maravilles que te dije o sea necesario nacer de nuevo el viento sopla donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de donde viene ni a donde va así es todo aquel que ha nacido en el espíritu respondió Nicodemo y le dijo como puede hacerse esto atención y con esto termino respondió Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto escúcheme bien esta mañana Alberto estaba dando la escuela dominical y decía una cosa muy cierta que en aquel entonces había mucha gente que y además la historia también lo dice que hasta los niños se sabían el pentateuco en muchos de ellos libros enteros y memorizaban la Biblia porque ciertamente no es como ahora que tenemos Biblia ellos no tenía casi nadie porque valía muchísimo dinero tenemos la Biblia en el móvil tenemos en todos los sitios ¿verdad? podemos estudiarla en aquel entonces tenían que memorizarla y es muy importante que la que bueno si no la memorizas por lo menos que la estudies la leas porque la vida cristiana no se vive solamente aquí hay que vivirla en el en tu casa en el trabajo grita un fuerte amén donde quiera que vayas tienes que demostrar quien eres tú que eres una persona que tiene a Cristo en el corazón en el corazón